En línea, estamos online, señoras y señores, jueves, jueves 24 de junio, se nos está acabando el mes de junio del 2021, los sobrevivientes de Survivors, por estar con nosotros, tenemos un programa pues muy interesante el día de hoy, porque vamos a platicar con una amiga de nosotros allá de Los Ángeles, que bueno, ella es experta en todo esto del mundo del cine, ella es actriz, ella es productora, ella es directora, y está el día de hoy con nosotros Arjela Curiel. ¿Cómo estás, mi querida Arjela? Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás, Maro? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente, estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí con todos. Qué bueno. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y platicar de esto del mundo del cine, que es un tema, bueno, a ti te apasiona, por supuesto, todo esto del cine, y platicarle a la gente rápidamente. Tú estás en Los Ángeles porque te estás preparando para esto del mundo del cine, ¿verdad? Así es, así es, yo fui actriz en México unos años, en realidad fue muy poco tiempo el que estuve de actriz, entonces fueron tres años, estudié actuación en México, y me vine a Los Ángeles justamente porque yo quería empezar a contar como mis propias historias, ¿no? atrayendo oportunidades y cosas mejores, entonces, este, ahorita estoy empezando a producir, y obviamente sigo escribiendo, y dirigiendo mis propios proyectos. Oye, qué padre, que, digo, aparte de ser actriz, ¿te gusta escribir? ¿Te gusta escribir? O sea, ¿sabes qué? Creo que me gusta más escribir, de hecho. Yo creo que me encanta actuar, obviamente, y lo hice algún tiempo en México, pero yo creo que lo mío, lo mío es contar historias, lo mío, lo mío es como escribir y dirigir también. Bien, obviamente, como bien ya lo he comentado antes, no todo lo que yo escribo lo quiero dirigir, pero obviamente creo que hay muchas cosas que, claro que sí, este, si no hay nadie que pueda como aportarle al proyecto más riqueza, obviamente lo voy a dirigir yo. Y está padrísimo, me encanta, porque aparte tienes como la libertad de crear tu grupo de trabajo, con amigos, con gente de confianza, y creo que eso es una belleza, ¿no? O sea, poder trabajar con la gente, con la que haces buen equipo, con la que haces buen match, y a la que le tienes toda la confianza del mundo, es así como priceless. No, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre una historia tuya, que haya sido escrita por ti, cuál es la diferencia entre que la dirija alguien y que la dirijas tú? Bueno, la diferencia es todo. O sea, la visión, o sea, la dirección es muy rica y es un tema como muy extenso, porque una misma historia, un mismo guión, puede ser contado desde diferentes puntos de vista. O sea, a lo mejor otra persona, no sé, dice, no sé, vamos a decir, el guión dice, una casa roja. Sí. Entonces, a lo mejor para mí la casa roja, si no hay más especificaciones, yo la hago opulenta, ¿no? Es una casa roja, o sea, muy lujosa. A lo mejor otra persona dice, no, pues la casa está en el bosque, ¿no? O sea, cuando los guiones no son tan específicos, tú tienes mucho juego, tienes mucho margen para jugar y para poder aportarle al guión, pues tu toque creativo, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia. Obviamente, cuando el guión es muy, hay guiones que son maravillosos y son muy específicos y no te dan margen a jugar tanto, ¿no? Pero de todas formas, siempre, o sea, un director va a tener una visión diferente de una escena y el otro va a ser diferente según las vivencias de cada uno, según lo que cada uno quiera proyectar o quiera transmitirle a la gente también, ¿no? La intención con la que haces la escena va a tener mucho que ver en el resultado. Y entonces son mundos diferentes. Entonces, sí, definitivamente, un mismo guión dirigido por diferentes personas es otra historia. Claro, claro. Sí tiene mucho que ver, entonces, por supuesto, el director, como lo estamos entendiendo. Chicano, totalmente, tiene todo que ver, tiene todo que ver el director y obviamente, o sea, la base siempre de una buena historia es un buen guión. Porque, digo, todo, en realidad, el cine es el séptimo arte, junta muchas corrientes, vertientes artísticas, ¿no? La fotografía, la pintura, la música, la danza, o sea, todo está junto, todo está puesto para que el cine, a través de todas estas artes, penetre y llegue a las personas y de alguna forma comunique, ¿no? Comunique y transforme, porque de eso se trata, ¿no? De realmente tocar y hacer pensar a las personas. Bueno, el cine bien hecho, obviamente. Sí, claro. El cine bien pensado, bien pensado y bien escrito. Bien pensado y bien planeado. Y fíjate que ese es el tema precisamente el día de hoy, Argelia, amigos que nos están viendo, porque, bueno, el cine, pero en el aspecto de la narrativa, de lo que se cuenta, de las historias. Y yo aprovecho para tocar también no solamente el cine, porque hay muchos proyectos que se llevan igual a series. Ya ves que ahorita está de moda en gran parte del mundo, pues, todas las plataformas de streaming, sea Netflix, sea Disney+, sea Paramount, todo el mundo está. HBO abre ahora a finales de este mes aquí en México. Y, bueno, en todas las que se vayan agregando, por supuesto que esto va a ser muy amplio. Sí, pero lo que preocupa mucho es lo que se está produciendo. Por lo pronto, lo que pasa aquí en México, y te quiero preguntar si es lo mismo en Estados Unidos, porque aquí en México de repente, a donde le ponga, sea la televisión abierta o sea televisión de paga, ves, pues, pura violencia y ves temas que tienen que ver con narcotráfico. Y lo comentábamos el día de ayer, de lo que se iba a tratar de este programa, que inclusive la gente, los chavos, que es lo preocupante, hacen apología de los narcotraficantes. Tú les preguntas a muchos chavillos, oye, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser narcotraficante, porque son poderosos, tienen muchas chicas, los respeta, fíjate el concepto, los respeta al gobierno, nadie se mete con ellos. Y cuando tú tienes ese perfil aspiracional, entonces yo creo que estamos en problemas, está preocupante. ¿Tú qué opinas, en tu punto de vista como cineasta, como guionista, como actriz, qué opinas de este problema de la narrativa? Yo creo que es momento ya de empezar a tener personajes, de empezar a construir historias que sean más constructivas, obviamente, que empoderen a la gente y que transmitan valores reales. Valores reales, no falsos, no una falsa moral o falsos valores, porque lo que tú planteas es definitivamente un problema que no solo se da en México, esto es a nivel mundial. Y porque hay una programación un poco torcida, un poco errónea de parte de los medios de comunicación, que bueno, o sea, tú sabes que cuando se tocan estos temas de narcotraficantes o muchos otros, ¿no? El asesino, este, la señora golpeada, ¿no? Todas estas narrativas que son un poco dolorosas o bastante dolorosas que afectan a todas las personas que las ven. Yo creo que no hay mucha conciencia, es lo que pasa, ¿no? La gente que crea estas cosas no tiene mucha conciencia de lo que implica o de lo que le pueden estar proyectando o dejando a la audiencia, porque lejos de ayudar estás lastimando y estás programando para mal. Entonces, nosotros constantemente, cada vez que vemos la televisión, estamos reafirmando valores, estamos, ya sé que reafirmando o estamos desestructurando nuestro sistema de valores para adoptar valores nuevos. Entonces, si no tienes, si no lo haces con con conciencia y con cierta responsabilidad, pues puedes hacer más daño de lo que puedes ayudar, ¿no? Claro, me pareciera, Arge, que la gente que se dedica a esto de las producciones se va por el tema 100% lucrativo. Es decir, ¿sabes qué? Yo lo he escuchado de algunos cineastas que han estado igual con nosotros, gente que está igual inmerso en este mundo del séptimo arte como tú, y que lo han comentado, ¿no? Oye, hay que meterle más sexo porque, por lo pronto en México, si no se le mete más sexo... Porque vende, porque vende. Exacto, si no le metes sexo, no vende. Y sexo, lo más explícito que se pueda, ¿no? Si no le metes un tema igual de violencia, etcétera, pues no vende. Y se están yendo, en mi punto de vista, ya no sé qué opinas, la gran mayoría. Por supuesto que hay muchísimas cosas de calidad, pero la gran mayoría me preocupa que se están yendo por eso, por lo que deje dinero sin importar el daño directo que se pueda hacer a las generaciones que vienen. A mí me parece que la gente, no sé, de mi generación, de 50 años en adelante, pues como que tienes un criterio diferente. Vivimos un México diferente. Nos tocó a nosotros todavía poder salir a jugar a la pelota. Un México seguro, un México seguro. Tus papás lo vivieron igual que nosotros. Y que ahora estamos viviendo un México completamente diferente y que sí nos duele que de repente tengan la gente esa visión de México. Y que aparte lo estén recibiendo nuestros hijos, ¿no? Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y aparte, o sea, los famosos clichés, ¿no? Los famosos clichés de nos venden el cine estadounidense, vende a los latinos en general, pero bueno, más a los mexicanos como son indocumentados, son pandilleros, son ilegales. Entonces hay un estigma ahí, ¿no? Hay un estigma que se está reafirmando constantemente por medio de la repetición de estas historias, porque no es como que es una serie o es una película, es la reafirmación constante. Son muchas al mismo tiempo que te están hablando, que tienen la misma narrativa, ¿no? Están abordando el problema desde el mismo punto de vista y ya no están generando un cambio, ¿no? Al contrario, o sea, simplemente lo que están haciendo es arraigando en la sociedad estereotipos, ¿no? Clichés, estereotipos, y luego para romper esos estereotipos es complicado, ¿no? Es muy difícil porque ya la programación ha sido dada durante mucho tiempo y es muy profunda. Justamente yo quería hablarte de cómo afecta el cine a nivel cerebral y qué es lo que sucede cuando nosotros estamos viendo una película. Justamente quería abordar este tema para que la gente pueda tener como una idea un poquito más sólida de que cuando tú estás viendo una película, no solamente hay, o sea, es una película y ya, no. No, o sea, hay una secuela, o sea, el cine afecta, el cine afecta, el cine educa, el cine transforma sociedades. Sí, eso es lo que se quiere, sí, obviamente está bien utilizado porque el cine es una herramienta poderosísima. Claro. Es una herramienta poderosísima, Marosa, no solamente, o sea, te digo que educa, sino es transforma sociedades porque estás educando la mente de las personas. Oye, y uno de los medios más efectivos, además, Arcea, porque ahorita que estás comentando eso, ¿en qué parte puedes estar tan cautivo como en el cine? Es decir, en tu casa estás distraído, te pueden tocar el timbre, si estás viendo televisión abierta, pues entran los comerciales, lo que sea, pero en el cine estás 100% con tu atención, tu visión, tus sentidos. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Puesta la pantalla enorme, el sonido es diferente, el sonido es ambiental. Y realmente, realmente, déjame te digo algo, o sea, cuando tú estás, cuando tú estás en el cine, que estás con toda tu atención totalmente puesta en la narrativa, en la película, en la historia, lo que sucede es que hay, y lo voy a decir así tal cual, para escandalizar, pero hay una especie de hipnosis, ¿ok? Y esto es real, estos son datos que, digo, yo no soy doctor ni nada, pero cualquier persona que esté empapado de este tema lo sabe, el cine es una especie de hipnosis, y no solamente el cine, digo, también cuando escuchas música, ¿sabes? O sea, hay que aclarar aquí algo, o sea, la hipnosis, como se conoce tal, como nos la han proyectado en el cine, de que estás en trance, y no te acuerdas de nada, y no tienes control de ti mismo, eso no existe. O sea, la hipnosis, tú estás completamente en control de la situación, y sabes lo que está pasando contigo. Simplemente, la hipnosis es un tipo de, es un tipo de enfoque como más profundo, ¿no? Es cuando la mente está concentrada totalmente, tu atención está totalmente puesta en algo, entonces, entras en estados de hipnosis, y todos, a lo largo del día, nosotros entramos y salimos de estados hipnóticos constantemente, constantemente. Cuando estás escuchando música, que estás así como oído en la música, que te hace llorar, que te hace sentir, es un estado hipnótico. O sea, entonces, el cine es poderosísimo, porque se ha comprobado por medios de resonancias magnéticas, que cuando tú estás recibiendo los estímulos, está afectando diferentes partes de tu cerebro. Entonces, todos estos estímulos lanzados al cerebro al mismo tiempo, obviamente están entreteniendo a la mente consciente. ¿Y qué es la hipnosis? La hipnosis es eso. O sea, tú vas al hipnoterapeuta o al hipnólogo, o sea, vas para que esta persona pueda abrir la mente subconsciente, y ya sea que la reprograme o obtenga información que está reprimida por la mente consciente, porque nuestra mente consciente siempre va a ser como el guardaespaldas, siempre va a ser el guardián. Vamos a tener las barreras siempre hasta arriba, porque esa es la función de la mente consciente, ¿no? Qué bueno, porque nos protege, digamos, ¿no? Pero la única forma en la hipnosis como tal de lograr que la mente consciente baje su protección y poder acceder al subconsciente es por medio de la sobreestimulación. ¿Por qué una sobreestimulación sensorial, o sea, a la vista, o sea, el cuerpo emocional? Porque entonces la mente está ocupada. O sea, lo que se hace es que se desvía la atención de la mente consciente para que entonces, o sea, en ese momento se abre el subconsciente y puedes acceder a él, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre lo he visto así. El cine es un tipo de hipnosis, como te digo, o sea, no es el cliché de la hipnosis que estás inconsciente y no sabes qué estás haciendo, claro que no, pero hay una estimulación o sobreestimulación de todos los sentidos. Y de la mente consciente especialmente, o sea, estás el órgano, la parte occipital del cerebro que la tenemos atrás, es la encargada de asimilar todo lo que tiene que ver con lo visual, ¿no? Entonces, obviamente esa parte de tu cerebro, cuando estás viendo una película, está totalmente metida en la película y está ocupada. Luego, le metes música, la música está estimulando el hemisferio derecho de tu cerebro. Claro. Y cuando estás escuchando el diálogo, cuando tú estás escuchando que la gente está hablando o estás leyendo los subtítulos o cualquier cosa, estás estimulando el lado izquierdo del cerebro, que es tu parte lógica, tu parte racional. O sea, porque esa parte racional es la que está analizando el diálogo y lo está procesando, ¿sabes? Entonces, esa sobreestimulación hace definitivamente que tu mente consciente se vaya, o sea, está totalmente metida y está totalmente distraída. Entonces, lo que pasa es que ¡pum! te abres. Entonces, cuando tú estás viendo una película, eres vulnerable totalmente a cualquier estímulo que te lancen, pues entra directo, ¿sabes? No hay una protección, no hay un filtro, porque la mente está distraída. Entonces, es lo que tú hablas, va, o sea, viene con esta línea de lo que yo estoy explicando, porque efectivamente, entonces sucede lo que está sucediendo en México, que los chavitos ven un programa de narcos en donde al narco lo ponen como un héroe, ¿no? O sea, ahora los antihéroes ya son los protagónicos, ¿no? Son los protagonistas de las películas, de las series de televisión, y pues entonces está habiendo una programación errónea y se están inculcando roles que no están del todo basados en valores reales, ¿no? Claro, claro. Oye, ahorita que estás comentando todo eso, estoy imaginándome las películas. A mí, por ejemplo, no me gustan las películas de terror y todo eso, no porque me espanten, sino porque ya, me refiero a que el recurso se me hace vano a mí, se me hace muy vago, que nada más se estén espantando, ¿no? Como tú dices, estás atento, estás atento a la pantalla, no te da miedo, o sea, no te da miedo como una película, valga la expresión El exorcista, que para mí es una película realmente de terror, sino ahora el terror lo manejan con estarte metiendo de repente el tamborazo, ¿no? Entonces, pues obviamente, eso se hace que brinques, ¿no? A mí no me gustan ese tipo de películas, sin embargo, respeto mucho a la gente que lo hace, pero ahorita que lo estás comentando, siento igual que no te deja nada en una película de esas. ¿Estás de acuerdo? No, claro que no. O sea, y luego hay gente que se vuelve adicta a las películas de terror. Claro. Porque es justamente un rollo químico de los neurotransmisores del cerebro, es exactamente lo mismo. Viene el subidón, te asustan, y la mente consciente se da cuenta que, bueno, me asusta, pero en realidad no me va a pasar nada, estoy a salvo, es una película. Entonces lo que sucede es que tus niveles de dopamina se incrementan, y ese subidón que sientes a la hora de que te relajas, te hace adicto. O sea, es un ciclo como vicioso, ¿sabes? O sea, el subidón y después baja y te relajas. Entonces la gente se hace adicta a las películas de terror, y justamente ni siquiera, no saben ni siquiera por qué. Y es que el cerebro sigue cierta dinámica, ¿no? Orgánicamente el cerebro sigue cierta dinámica por la estimulación o sobreestimulación que está recibiendo de la película, ¿no? Entonces es bien interesante, muy interesante cómo, o sea, cómo estudiar el cerebro, o sea, qué es lo que sucede cuando está recibiendo los estímulos de una película, y sobre todo cómo afecta una narrativa, una mala narrativa, y cómo afecta una narrativa poderosa que te eleva, que eleva la autoestima y que te hace una mejor persona, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es muy diferente cómo trabajan una y la otra. Y también hay un dato muy, muy interesante, que leí hace, ya tiene tiempo, que las películas que producen en tu cerebro los mayores niveles de dopamina son las películas que recuerdas. O sea, para ti, o sea, de todas las películas que has visto en toda tu vida, las películas que ni te acuerdas, que dices, ¡ay, ya la vi, pero el final como que se me olvidó! Son películas que no te han generado, no te han generado nada, no provocaron nada interiormente en ti. Pero las películas que sí recuerdas es porque cuando las estabas viendo, algo en tu mente conectó con la película y generó niveles de dopamina altísimos. Entonces te acuerdas de esa película porque te impactó de alguna manera, ¿no? Entonces eso es algo maravilloso porque quiere decir que el cine, imagínate los niveles, los alcances que se pueden tener cuando una película, una serie de televisión está bien llevada y está orientada hacia algo constructivo, ¿no? Hacia construir al ser humano para que trabajemos más en equipo, para crear mejores seres humanos. Qué interesante y qué fuerte, qué importante es que las personas tengan conciencia de que así como ya ahora, hoy en día, ya exigimos comer comida orgánica, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no queremos nada que tenga conservadores porque ya la gente cada vez es más consciente. Entonces, ¿qué han tenido que hacer las grandes transnacionales que te vendían todo químico y todo artificial? Están teniendo que cambiar sus políticas y están teniendo que regresar a lo natural porque la gente lo está pidiendo, porque estamos reclamando nuestros derechos como seres humanos. Y creo que es exactamente lo mismo que vamos a tener que empezar a hacer en cuanto a contenido responsable. Exacto. Contenido responsable. Yo creo que ese pudiese ser el término, querida Argelia, pudiese ser término responsable porque ahorita que lo estás comentando tú desde el punto de vista de escritora, de productora, de cine, tienen una gran responsabilidad porque no les quedará a lo mejor en el cerebro, no sé, un vacío de pensar qué están haciendo. Pues repito, no todo el cine, no todas las series. No, claro. Hay mucha calidad, por supuesto. Hay muchas cosas que construyen, como tú dices, que aportan, pero desgraciadamente son la minoría. La gran mayoría, en mi punto de vista, ahora no están aportando nada. Entonces, es una gran responsabilidad. Y yo te quiero preguntar, ahorita lo que tú nos estás platicando del cerebro y todo eso, que se ve que lo tienes muy bien, estudiado, lo tienes muy bien, pues, consciente, estás consciente de ello. ¿Esto lo aprendiste tú en el cine? ¿Esto se lo explican a ustedes cuando van a dedicarse a la producción de cine? No, para nada. Esto es un research que yo he hecho porque, como tú sabrás, a mí me apasiona todo en los temas holísticos. Tengo una maestría en Reiki, entonces, yo conozco, estoy empapada un poquito de temas de energía y también estoy empapada de temas psicológicos. No soy psicóloga, no soy doctora, para nada. Yo creo que, obviamente, una persona que se dedica a esto podría, no solamente corroborar lo que yo te estoy diciendo, pero también lo podría ampliar muchísimo más, porque es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Y no terminaríamos, pero no, no nos los enseñan, pero creo que deberían. Pero deberían. Pero deberían de, o sea, pues, simplemente porque es algo que, porque te puedes dar una idea de qué tanto poder tienes al momento de agarrar una pluma, de agarrar un lápiz y empezar a escribir. O sea, ¿qué tanto poder tienes? Y también, ¿qué tanta responsabilidad? Y regularlo, Argelia, porque mira, ahorita que estás diciendo eso, sí, por supuesto que es la responsabilidad del escritor, pero también la responsabilidad de la distribuidora, en este caso los distribuidores de las películas. Y en el caso de las series, de las plataformas, en el caso de las televisoras, pues las grandes cadenas, que son las que deciden qué es lo que van a comprar, qué derechos van a adquirir y qué es lo que van a poner al público. Y evidentemente lo que comentábamos al inicio de esa transmisión, van a poner al aire lo que les deja dinero. Así es. ¿No? Van a poner al aire lo que les deja dinero, pero te voy a decir una cosa. Sí, sí es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. O sea, no se trata solamente de que los escritores sean más conscientes, como tú dices, se trata de que todos seamos más conscientes y que cuidemos más lo que le estamos dando a la mente, ¿no? Claro. Pero es una responsabilidad también de nosotros como público consumidor. Sí. Es una responsabilidad. Porque sí, si deja más dinero o deja mucho dinero meter sexo en las películas, o hablar de narcotraficantes, o hablar de criminales, de asesinos, es porque la gente está consumiendo ese tipo de historia. Entonces creo que es una responsabilidad de ambos, tanto de los creadores, de los distribuidores, ¿no? De la parte de todas las personas que están involucradas en el proceso creativo del cine, pero también es responsabilidad de uno mismo como consumidor. Oye, y los papás, Angelia, porque también, ¿cuántos papás no hay que de repente no pasa nada? Deja que vea la película, no pasa nada. Y no estábamos dando cuenta, por eso hay clasificaciones. Totalmente. En Estados Unidos tú vives allá, las clasificaciones no son como aquí en México, que bueno, nada más niños, adolescentes, adultos, y allá hay más clasificaciones. Sí, totalmente. Hay muchas más clasificaciones, pero también te voy a decir algo. Tampoco creas que... Tampoco creas que los niños están exentos de este tipo de historias, ¿sabes? Porque los niños están ya muy desensibilizados, todos. En realidad toda la sociedad humana en el planeta Tierra estamos desensibilizados hacia el dolor de la otra persona. Mira, tan es así que yo me acuerdo que hace no mucho tiempo estaba platicando con una amiga y me decía, no, yo puedo ver, o sea, en la tele, que maten a una persona, que maten a muchas personas, no me importa, pero que no maten a un perro porque me pongo a llorar, no aguanto la violencia contra los animales. Y ella es una de muchas personas que me han hecho como el mismo comentario de que me duele ver cómo lastiman o cómo pueden matar a un animalito en la pantalla, pero no me duele ver que maten o asesinen a un ser humano. Y claro, es totalmente normal porque de tanto que nos lo repiten... Ya estamos acostumbrados. Estamos desensibilizados. Ya no sentimos nada cuando, o sea, o tú ves o te pones a llorar cuando en el cine matan a una persona. Pues es lo normal, ¿no? O sea, alguien tiene que morir, ¿no? Casi, casi. Alguien tiene que ser sacrificado. Entonces, un niño de siete, ocho años, lamentablemente, también ya está acostumbrado a eso. O sea, yo nunca he visto un niño de siete, ocho añitos, que es un niño chiquito, o sea, ver una película en donde alguien le tira un balazo a una persona y que se ponga, que se escandalice o que se ponga a llorar. No, o sea, ya es la violencia nos la... O sea, de tanto repetir, porque, o sea, por medio de la repetición se programa la mente también. Claro, por supuesto. De tanto repetir las mismas narrativas, las mismas historias y abordarlas de la misma manera. Entonces, obviamente, la desensibilización tiene que llegar a un punto en el que, pues sí, o sea, ya esto es normal, ¿sabes? Y entonces, o sea, ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, ¿qué tan desconectados estamos los unos de los otros que ya ni siquiera nos afecta ver cómo matan a alguien en la pantalla? Es normal, ¿sabes? Y así como eso, tienes toda la razón. Son muchísimas cosas. O sea, los niños están siendo bombardeados, que bueno, eso sería otro tema, pero no solamente por la televisión. Pueden tener, o sea, los cines, te iba a decir, pueden tener las clasificaciones que quieran. O sea, para que tú no lleves a un niño chiquito a ver películas violentas, lo que sea. Pero en las casas están jugando videojuegos que se dedican a matar monstruos o se dedican a ir a la guerra y a matar a todos. O sea, pues es lo mismo exactamente. O sea, estamos hablando de una programación de desensibilización al ser humano, ¿sabes? Y entonces, sí, o sea, efectivamente es un problema, pero tampoco es algo que sea, que no se pueda cambiar. Sí, claro. Es como tú bien dices. Creo que es responsabilidad de todos, es responsabilidad de la gente que hace cine en todas sus eslabones, el escritor, el productor, el ejecutivo, el distribuidor, etcétera. Pero creo que también del gobierno, ¿eh? Yo creo que si los gobiernos empezasen a meterse a ver, vamos a regular esto, y no te voy a permitir, no sé, de 10 películas, es una tontería, ¿eh? Pero de 10 películas me tienes que producir ocho de calidad, ocho que aporten, ocho humanistas, no sé, que vaya arte, que vaya historia, historia de los países, del mundo, no sé, de contenidos científicos, y te voy a dejar entonces por cada ocho que metas dos en distribución. Por decirte una cosa, yo creo que se pudiera legislar y empezar a bajarle el contenido. Yo veo completamente lo contrario, ¿eh? Donde le prendas, a la hora que prendas eso. Y no me voy a meter en las noticias, porque las noticias aquí en México son desastrosas. Aquí prendes las noticias y te están hablando igual, como tú dices, de asaltos, de violaciones, una serie de barbaridades que estamos acostumbrados, como tú bien dices. Estás comiendo, estás cenando, estás con tu familia y estás huyendo una barbarie. Pero independientemente de eso, bueno, vamos a ver la tele, entonces cámbiale y te metes igual a las plataformas y de diez cosas que ver, ocho son lo mismo, Argelia. Entonces, ¿cómo pudiéramos empezar? A mí me gustaría que alguien como tú, que tiene este concepto de claro, pues, de una responsabilidad en las narrativas, pudieses de repente cabildearlo, inclusive con las cámaras de diputados, ¿eh? Claro, totalmente. Mira, mira, Amaro, creo que es un problema que no es nuevo, creo que esto tiene toda la vida, tiene muchísimo tiempo, que se ha marcado más, que se ha hecho más intenso y más descarado, podríamos decir, es otra cosa. Si es más descarado, claro que sí, ya no hay tapujos, como dirían, pero sí, definitivamente es un problema problema de nosotros mismos como sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué nos dan eso los medios de comunicación? ¿Por qué prendes las noticias y te dicen puras cosas no sanas, ¿no? Cuando estás comiendo con tu familia, ¿por qué prendes la televisión y están este tipo de narrativas que son tan dolorosas, los videojuegos, hasta la música, ¿eh? Porque esto es un tipo que lleva hasta la... La música es una cosa también que, este... Digo, digo, hay muchas artistas que respeto mucho y son talentosísimas, pero lo que... Los mensajes que dan las canciones, dices, ¡guau! O sea, esto hace 10 años, jamás en la vida hubieran permitido que esta letra de la canción saliera, ¿no? Porque... Claro. Porque no... Porque estaba legislado. Porque estaba legislado. Claro, claro, porque no era correcto. Y ahorita ya no tienen un problema en estarle mandando mensajes a la gente, sobre todo, o sea, como tú dices, mira, los que ya estamos, o sea, ya crecimos y tenemos ya, o sea, un criterio establecido, ¿no? Que hemos formado nuestro propio criterio, pues ya no hay tanto problema, pero el problema es la gente nueva, la gente joven, la gente que está formando su criterio, la gente que está empezando y que a final de cuentas es la que va a estar en unos años en pleno apogeo, ¿no? Claro, y que piensen que eso es normal porque es lo que están viviendo, es lo que están viendo, es lo que están escuchando y dicen, pues esto es la vida, esto es normal. Si yo salgo y mato al de enfrente, pues es normal porque... Y no pasa nada además, ¿no? Y no pasa nada, claro. Bueno, no sé cómo está en México ahorita la situación de seguridad, pues aquí... No pasa nada. Oh, wow. Cuando pasa, no pasa nada. Esa es la verdad. Qué fuerte, sí, claro. Pero, bueno, en este país está un poquito más regulado, ¿no? Creo que hay un poco más de control aquí. Tampoco digo que sea perfecto, pero creo que aquí hay un poquito más de control, de justicia y de seguridad también, ¿no? Hablando en esos términos, pero definitivamente creo que es una responsabilidad de todos, pero también, como tú decías, hay películas y hay cosas que también se están haciendo bien y creo que el cambio se empieza por ahí. O sea, el cambio siempre empieza con una persona y esa persona, no sé, puede influir o puede inspirar a otra persona para que empiece a hacer lo mismo. Entonces, se inicia un trabajo colectivo que al final de cuentas puede llegar a ser un cambio mundial, ¿no? Claro. Y yo creo que ya es momento, ya es momento, porque creo que todos nos damos cuenta de lo que está pasando, todos nos damos cuenta y creo que es un buen momento para poder empezar a contar historias diferentes y hacer el cambio que queremos ver en la sociedad también, ¿no? Y con nuestros jóvenes. Claro. La gente joven que es como la más importante. Estoy de acuerdo. Si me permites rápidamente, Ergela, voy a leer los saludos, los comentarios que tenemos. Mientras pensamos, mejor dicho, piensas, porque yo la verdad es que no recuerdo películas que aporten. A lo mejor tienes tú algún director, alguna película. Yo tengo varias películas que sí me encantan, que son súper bonitas y ahorita te las digo porque sí las tengo. Padrísimo, padrísimo. Yo creo que está bastante, cooperas mucho, pues, si nos das una serie de películas que podamos ver, claro, para que le prendamos algo que aporte, ¿no? Oye, rápidamente, Vanessa Cerfati, hola, feliz noche a todos, gracias, Vane, allá desde Caracas, Venezuela. Pili Gómez, saludos, gran noche, gracias, Pili. Lulú Herrera, tienes un gran talento, mi Argelia hermosa y mucho futuro, tu mami. Ay, qué lindo. Me imagino que es tu primer fan, la más importante, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. También te mando un beso, mami, te amo con todo mi corazón. Muy bien, Pili, también totalmente de acuerdo, Mara y Argelia, qué placer escucharlos y aprender. Guille García, por desgracia, ya hay mucha violencia en las televisoras, cable, Netflix, etcétera. Hay muchos programas con sexo y en la mayoría de las telenovelas ya no hay historias bonitas y de educación. Solo hay violencia, sexo, asesinatos, etcétera. Por supuesto. es toda la razón del mundo. ¿Sabes qué? De hecho, yo te iba a comentar algo acerca de las narrativas de las telenovelas. Que claro, o sea, tú prendes una telenovela y siempre está la familia disfuncional, la villana que es capaz de hacer todo, de embarazarse, de hacer lo que sea por quedarse con el galán de la historia. O si no, también la pobre, que es súper pobre, que se casa con el millonario y ya con eso se le arregla la vida porque ya se encontró un millonario y ya la vida está resuelta. Imagínate, ahorita si quieres regresamos con ese punto porque qué aspiracional puede ser para nuestras mujeres que piensen en eso, ¿no? Yo soy pobre, yo no estoy preparada pero voy a conocer al galán y va a cambiar mi vida. Y como si pensar en la felicidad fuese un lugar a donde llegar, ¿no? Cuando no nos han enseñado que la felicidad es un constante, hay días felices. Es intrínseca y es intrínseca. 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 Por supuesto, por supuesto. Oye, Guille dice, recuerdo cuando era niña y adolescente, nos reuníamos mis padres y hermanos a ver una telenovela a otro programa. Eran para toda la familia. No había violencia, no había sexo, mentes, solo amor y mucha diversión sana y muy amena. Pues es cierto, si te vas más atrás había más restricciones, ¿no? Angie Castillo, buenas noches, Mara invitada, Silvia Curiel, con la simple música de una película te puede llevar al miedo, al amor o la tristeza. Totalmente, totalmente. La música, ¿sabías? La música en el cine se utiliza, mira qué importante tema el de la música en el cine, se utiliza para acentuar emociones. O sea, tú, o sea, no es lo mismo una escena con música a sin música. O sea, obviamente cuando está musicalizada sientes la emoción hasta adentro, ¿no? O sea, entonces, es una forma también de programar el subconsciente, totalmente. O sea, cuando algo te impacta, la música genera un doble, genera como un doble impacto en el estímulo que tu cerebro está recibiendo en ese momento. Entonces, claro, totalmente importante la música, o sea, y bueno, lamentablemente ahorita se usa como para mal, pero si eso lo usamos para desestructurar nuestro sistema de creencias y para tener uno más sano, pues qué maravilla, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, se me viene ahorita a la mente la película de Disney, la de Mickey, donde meten música clásica y todo esto que es extraordinario. Fantasía, fantasía. Fantasía. es un concierto, de hecho. Es un concierto, por supuesto, y muy entretenida, una obra de arte. Guille, es cierto, a mí tampoco me gustan películas de terror, me dan muchos nervios porque de repente, como dices, estás tranquilo viendo y nada más te hacen brincar de tu asiento. Katy, hola, feliz noche. No está viendo igual Tita Leviano, Angélica Castillo, ¿quién más? ¿Quién más está por aquí? Silvia, Silvia Coriel, igual dice la serie de Berlín Española. Véanla con hijos adolescentes. Sandra, Sandra Coriel, felicidades, hija hermosa, te amo, saludos desde Chiapas. Ay, gracias, ma, las amo, muchas gracias. Tienes banda pesada allá en Chiapas, ¿verdad? Bastante pesada, ¿eh? Sí, sí, saludos a Chiapas, tan bonito. Es hermoso, sí. Jaime Ponce, Argele y Maro, qué bien esta charla. Creo que nos quitaron los valores y civismo, el arraigo y la identidad, porque no solo por el seno, violencia, sino también la vulgaridad, están acabando con el idioma, si no hay majaderías, la gente no las aplaude. Y eso es cierto también, el tema de los diálogos, no tiene por qué caer en los OES, y lo platicaba yo con una persona que es escritor, aquí en México, muy famoso, va a salir esta entrevista el lunes rápidamente, le escribe a los Mascabrothers, él mismo es actor, ha escrito muchísimo, es hijo de un gran cómico, de Mauricio Herrera, y platicábamos de eso, no todo debe de ser groserías, la grosería entra a lo mejor una, en un diálogo, en un stand-up, dependiendo a quién vas dirigido, pero platicábamos de esto, que hasta las groserías hay que saber decirlas, fíjate. Y sí es cierto, ¿estás de acuerdo? De repente, escuchas igual unos temas, perdón, unos textos totalmente vulgares. Sabes que Maro, tienes toda la razón, y en cuanto al cine se refiere, te voy a decir en dónde también se hace un uso, a veces un poco desmedido, en cuanto al cuerpo de la mujer. Los desnudos, los desnudos. Ya en todas las series, hay gente desnuda, dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad de exhibir a la gente con estos desnudos injustificados? O sea, yo entiendo, mira, yo entiendo totalmente que hay, hay historias que, que justifican un desnudo, ¿no? Porque, porque no se puede explicar bien la historia sin él, por muchas cosas, ¿no? Pero es un desnudo, cuidado, este, bonito, artístico, ¿no? Visualmente artístico. Pero, pero ya hoy en día, he visto muchas series de televisión que dices, pero bueno, ¿qué necesidad? O sea, esto, esto sobra, esto está de más, pero como tú dices, el sexo vende. Entonces, ya es como meterlo sin ningún cuidado, sin ningún detalle artístico, y definitivamente también no cuidando la integridad de las personas que lo hacen, porque los actores que, que están haciendo ese tipo de desnudos, pues también están siendo afectados, ¿no? Su integridad está siendo también expuesta de alguna forma. Entonces, yo creo que es una total falta de respeto, tanto para el que lo hace, como para el público que lo está viendo, y, o sea, yo no sé, yo no sé si, si realmente los guiones estén escritos de esa forma, o como tú dices, sea algo que en realidad, la misma distribuidora, este, o la, la producción está exigiendo que se añada, porque eso va a vender, ¿no? Lo deben de tocar, ¿no? Lo deben de tocar mucho de repente, sabes que aquí, métele más, métele más, y mete en la cuchara también, depende de qué, qué tanto, qué tanto lo permita el escritor, ¿no? Sí, pero, pero bueno, también, o sea, el escritor depende también de, del productor, o sea, es un equipo, o sea, el, el cine, lo maravilloso del cine es que todos tienen cosas que aportar, y sí hay unos que pesan un poco más que otros, pero a final de cuentas, el escritor puede decidir muchas cosas, pero no tiene la última palabra, entonces, si el escritor dice, oye, no, yo no lo escribí de esta forma, yo quiero que sea así, se va, a lo mejor a desvirtuar, se va a desvirtuar lo que yo quiero contar, pero si el productor dice, no, porque eso vende, pues eso se pone, claro, oye, y depende también si te compraron los derechos de la historia, y no te metas, ¿no? Yo ya te compré la historia. Ah, no, totalmente, o sea, hay, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores que se pueden dar en una película, y hay mucha gente, al momento de hacer los contratos, hay mucha gente que, que tiene intervenciones, ¿no? Hay mucha gente que está, que está tomando decisiones, no solamente es el director, o no solamente es el productor, o el guionista, ¿no? O sea, depende mucho de cómo, cómo se ven las cosas en la película, ¿no? Adentro, o sea, depende mucho de quién va a tomar como las decisiones pesadas, pero en realidad es un trabajo en equipo, pero lo que sí estoy segura es que muchos de esos, ah, desnudos injustificados, de los que se hacen uso en, en la pantalla, yo sí creo que no están, no estaban escritos de esa forma, pero tuvieron que modificar de alguna forma las historias, para poder, como tú dices, elevar las ventas, ¿no? Es eso. Sí, claro, por supuesto. Oye, Ergele, ahorita, ahorita, después de que ya leímos algunos saludos, nos quedamos entonces con este tema interesante, de qué películas son las que aportan, y estaría padrísimo que nos digas, porque yo creo que así, nos dejas como una tarea, ¿no? Ver, ver qué vemos, para la redundancia. Yo tengo, tengo, hasta hice mi listita, porque la verdad es que, yo creo que sí hay películas, y sí hay, o sea, en la historia del cine, como tú dices, tenemos muchísima variedad, ¿no? Y pues sí, hay mucha narrativa muy, muy, muy fea, hay narrativas que no son adecuadas, pero hay unas que son preciosas, y mira, la primera, es una película, con Jack Nicholson, que es preciosa, que se llama, as good as it gets, creo, en español es, mejor imposible, mejor imposible, sí, sí, imposible, creo, que es, que es, es preciosa, es preciosa, o sea, tú ves como él, se transforma totalmente, es una persona que, que tiene problemas mentales, o sea, sus propios miedos, lo han encerrado, y han hecho que él tenga, una conducta, un tanto compulsiva, ¿no? Tiene compulsiones, tiene problemas, o sea, y ves como el amor hacia ella, hace que él se abra, y se transforme, y cambie su vida, y mejore como ser humano, eso me hace una cosa hermosa. Y es un actorazo además, ¿eh? Es un actorazo, es un actorazo, o sea, justamente estamos hablando de narrativas, no tan, no tan constructivas, pero una de mis películas favoritas, es porque él es, es brillante, es la de Shining, ¿no? Que bueno, es, es terror, es, es terror, pero, pero él es un actor impresionante. El resplandor. El resplandor. El resplandor. También es, es un referente, por supuesto. Claro, hay que, hay que verla, hay que verla chavos, porque salió una nueva versión, como la segunda parte, ¿sí la viste? No, no la he visto. que es cuando ya, es cuando ya crece el hijo, es cuando, bueno, no te la voy a platicar, pero ya crece el hijo, es la segunda parte, me gustó, está bien hecha, pero digo, la primera, ustedes con Jack Nicholson, y es buenísima, ¿no? No, la primera es buenísima. Bueno, la segunda película que les quiero recomendar, que es preciosa, se llama, ah, Little Miss Sunshine, eh, en, sí, es la pequeña Miss Sunshine, creo que está igual, es el mismo nombre en español, pero, este, bueno, no quiero, no quiero espoilear el rollo, no quiero espoilear la película, mejor véanla ustedes, porque no les quiero decir de qué se trata, ¿es esta ahorita? ¿Esa la podemos ver ahorita? Es preciosa, me encanta, la protagonista es una niña, que debe tener como nueve años, nueve, diez años, y se trata de toda, no, no te la voy a contar, pero es como la dinámica que, que ella genera en la familia, y cómo hace que la familia se una, es muy bonita, la verdad, se me hace, se me hace que es una película, que definitivamente, si la ves, terminas con una sonrisa en la boca, porque es imposible, que no te afecte, o sea, pero es reciente, ¿no? ¿Argelia? No, no es tan reciente, no, ha de tener ya sus diez años, fácil, fácil tiene diez años, si no es que un poquito más, no, no sé realmente en qué año se hizo, pero, ok, pero, 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 es preciosa, es preciosa, la otra es la de, la vida es bella, claro, por supuesto, preciosa, creo que ya sabes cuál es, ¿no? Sí, sí, la historia de, de la segunda, Benito Benigni, de la segunda guerra mundial, exactamente, que, que sucede, la película es contada en Italia, este, cuando los, cuando agarran a la familia, y los meten a un campo de concentración, entonces, ver como el papá, le cambia la historia al hijo, le cambia la, le cambia la narrativa en la cabeza, exacto, se la, se la pinta hermosa, claro, dice, no, o sea, yo no puedo permitir, que mi hijo, esté sufriendo este momento, yo voy a hacerle la vida, increíble, ¿no? Y entonces, yo creo que esa es una película, es divina, y creo que tiene un mensaje maravilloso, porque si este hombre pudo hacerlo ahí, o sea, te habla del potencial del ser, ser humano, ¿no? O sea, como todo es la perspectiva, con la que ves la vida, a final de cuentas, ¿no? Y cómo quieres que tu gente, tu entorno lo vea, ¿no? En este caso, pues, con los hijos, él decía, no, aunque estemos viviendo una guerra, imagínate, el impacto de una guerra, yo quiero que lo vea bonito, y es el mensaje precisamente de esa película, ¿no? No, es preciosa, se me hace, se me hace una joya, es una obra de arte. Este, bueno, otra, otra película es la de, ah, la de Good Will Hunting, creo que, creo que sale Matt Damon y Ben Affleck, fue la primera película que estos dos actores, ah, actuaron y produjeron al mismo tiempo, creo que los nominaron hasta un Oscar, o ganaron un Oscar, tiene a Robin Williams como protagonista, o protagonista, porque está coprotagonizando con Matt Damon, pero, es una historia preciosa, porque, te habla de una persona, es un, es un, una persona muy joven, es un, sí, es un joven que, que es muy inteligente, muy, muy inteligente, pero, le falta toda la inteligencia emocional, o sea, él es psicólogo, ¿no? Sí, o sea, él, él es muy inteligente, pero tiene nula inteligencia emocional, y entonces, el psicólogo y él, o sea, se hacen, o sea, hay una hermandad ahí, hay una conexión, que entonces el otro lo ayuda, como a darse cuenta de lo que le está faltando en la vida, y es bien bonita también, se me hace, o sea, creo que, es muy, es muy popular, me imagino que ya la, o, ya la vi, ya la vi, no me acuerdo cómo se llama en español, pero sí, sí, ya sé cuál dices. Creo que, creo que sí, creo que se llama igual, eh, pues, se llama igualita que en inglés, pero, el guerrero pacífico, no sé si ya la viste, es, es una, es muy bonita, tampoco es nueva, o sea, no sé qué año realmente habrá salido, porque sí ha de tener sus 10 años, pero, te habla del mindfulness, te habla de, de, de cómo, ah, este, este atleta, él es un atleta, empieza a darse cuenta que, hay cosas que no están, que no van bien con su vida, y, empieza, conoce a una persona, creo que es en una gasolinera, conoce a una persona, y esta persona, lo ayuda, como a, hacer un trabajo de introspección, entonces, todo su mundo empieza a cambiar, y al final de él, de cuentas, logra, logra sus metas, ¿no? Al final de la película, logra sus metas, pero es porque él hizo un trabajo de introspección, y, pues, cambió muchos aspectos que ya no le estaban sirviendo, entonces, es una película muy bonita, por eso se llama, el guerrero pacífico, porque en realidad, pues, sí está, está luchando, está luchando internamente, está peleando una guerra, pero con él mismo, ¿no? Entonces, por eso dice que, lo hace como a nivel pacífico, porque al final de cuentas, está, está cambiando todo lo que él es con, con aceptación, Claro, ok, muy bien. Esa, y bueno, otra que a mí me encanta, mucha gente me dice, no, que yo no la entiendo, pero a mí se me hace muy bonita, y creo que nos pone, nos pone a pensar, es la de, eh, Interestelar, que es ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción, pero a final de cuentas, yo creo que, lo que esta película, eh, nos dice al final, es que, por más que la realidad, pueda ser muy complicada, o sea, hablando en términos de dimensiones, ¿no? Porque aquí, te hablan de, de dimensiones, de, te hablan de viajes en el tiempo, te hablan, o sea, por más que la realidad pueda ser tan compleja, y complicada, en realidad, lo único que realmente nos conecta, es el amor, o sea, lo único, lo que realmente nos conecta, así estés en otra dimensión, así estés en el pasado, en el futuro, lo que sea, o sea, lo único que realmente conecta, al ser humano, con otros seres humanos, y con cualquier otra raza, es el amor. Ok. Entonces, creo que eso es algo bien bonito, porque, porque es una película de ciencia ficción, que a final de cuentas, te hace pensar muchísimo, te hace replantear, toda la estructura de la realidad, y te hace cuestionar muchas cosas. ¿Qué es esta película, es esta película que, que, que el protagonista viaja, como a otra parte, y cuando regresa, ya pasaron muchos años? Sí, o sea, es, no, no te, no te quiero, no te la quiero contar, porque si no, le vamos a echar a perder a la gente, como, de qué se trata, pero sí, te habla de, te habla de viajes en el tiempo, y de cómo se van mandando, se manda, él mismo se manda señales, ¿no? Desde el futuro, es muy, es muy bonita, muy bonita, y te digo que, te pone a pensar en muchas cosas, ¿no? Que dices, oye, esto en realidad, lo que está diciendo, no está tan alejado de la realidad, esto puede ser muy cierto, ¿no? Claro, claro, ese tipo de películas, cuando tienen fundamentos científicos, no son del todo reales, pero cuando empiezan a jalar ciertas cositas, es cuando te dejan pensando, y son películas, como tú comentas, bien hechas, bien logradas, totalmente, porque te dejan la semillita ahí, entonces, ya lo que tú desarrolles de esa semillita, es una belleza, no es un regalo realmente, que alguien implante una semilla, y que tú empiezas a generar tus propias ideas, y empiezas a sacar tus propias conclusiones, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, Maro, el buen cine, el buen cine, esto es lo que hace, y de hecho, yo anoté, anoté las características por aquí, que me las sé, pero no quería como, no quería como olvidar ninguna, ok. Tengo aquí, los beneficios psicológicos, obviamente, del cine bien hecho, ¿verdad? Sí. El primero es que, bueno, te relaja y reduce el estrés, totalmente, cuando estás viendo una película que te reconforta, obviamente, o sea, no te estresa, no es una película de terror, ¿verdad? Todo lo contrario. Permite hacer catarsis, claro, cuando tú te conectas con el protagonista, tienes la facultad de hacer una catarsis por reflejo, ¿no? Que esto también es una función neuronal, esto tiene que ver mucho con el impacto que tiene el protagonista en el cerebro de uno mismo, cuando conectas, o sea, porque las neuronas reflejo, así se llaman, hay unas neuronas en el cerebro que se llaman, neuronas reflejo, lo que sucede es que cuando estás tú teniendo empatía, no solo con el protagonista, con cualquier personaje de la historia, empiezas inconscientemente durante la película, y eso está comprobado científicamente, que tú puedes llegar a tener los mismos reflejos, y puedes empezar a tener los mismos gestos y movimientos del personaje con el que te estás identificando, entonces es como si, es como una simbiosis, ¿no? Es como una, o sea, que el personaje reacciona, pero tú reaccionas al mismo tiempo y haces los mismos gestos, y eso es una reacción totalmente química, es química, es cerebral, o sea, para que veas el impacto que puede tener una película a nivel cerebral, o sea, y la responsabilidad que tenemos todos como cineastas de transmitirle y de contarle a la gente historias que sean más constructivas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. desarrollo de la creatividad, una buena película hace que desarrolles la creatividad, ¿por qué? Porque muchas veces las mejores historias no son las que te explican todo, ¿no? O sea, las mejores historias son las que te dejan pensando, las que te dan un poquito y de repente dices, bueno, pero, ¿y esto qué pasó? Entonces, tú puedes llenar esos huecos que te dejan con tu propia historia, ¿no? O sea, entonces tú como espectador te vuelves partícipe de la película, porque entonces tú le estás aportando a la película parte de ti también, ¿sabes? Entonces creo que el cine, el cine inteligente no te lo cuenta todo, no tiene por qué decírtelo todo, te puede dejar con una expectativa, ¿sabes? Entonces tú te encargas de llenar esa expectativa o de llenar ese hueco con cualquier cosa con la que tú conectes, ¿no? A final de cuentas. Claro, claro. Entonces, bueno, reflexiones sobre temas difíciles, lo que ya habíamos dicho, la introspección, proporciona cultura general, o sea, una buena película, obviamente, así sea una comedia, lo que sea, o sea, te proporciona cultura general, si, si tiene un buen research, ¿no? O sea, si tiene, si, si tiene algo de historia, lo que tú decías, un documental, bien fundamentada, sí, bien fundamentada, así es, totalmente, y bueno, esto nos hace cuestionar aspectos de la vida misma, claro que sí, y bueno, nos provoca, nos provoca emociones intensas, que cuando estamos viendo, cuando estamos viendo una película, que estamos como totalmente con el subconsciente abierto, cualquier emoción, cualquier emoción, cualquier impacto, estímulo, que nos, que nos llegue, va a ser un cambio en nuestro sistema de creencias, cualquier cosa, porque estamos vulnerables, obviamente, ¿no? Estamos abiertos, estamos vulnerables, entonces, eso es como obvio, entonces, bueno, esos son como los beneficios psicológicos del buen cine, y regresando con las películas, me faltó una que, que se me hace muy linda también, que se llama En busca de la felicidad, yo creo que sí la has visto, es la de Will Smith con su hijo. Extraordinaria, extraordinaria película, esa película, sí, sí, aparte que es una historia real, y es inspiradora, es aspiracional, esa película yo la puedo ver cada rato, y siempre que la veo, se me hace en nudo la garganta, y se me hace una película extraordinaria, porque yo creo que tiene todos los ingredientes, ¿no? Tiene amor, como tú comentas, él amaba a su hijo, desmedidamente. Totalmente. Desmedidamente, lucha por el hijo, sí, por supuesto por él, pero lucha por el hijo, y también disfraza, parecido a la película que nos preguntabas, disfraza igual, la realidad, ¿no? Cuando están en el metro, cuando ven dinosaurios, bueno, ya les estoy platicando, pero es muy buena película, si no la han visto, véanla. Sí, en busca de la felicidad con Will Smith, y con su hijo, es una película bellísima, bellísima, y también, o sea, habla mucho de la capacidad que tiene el ser humano de aguantar, de soportar cualquier tipo de situaciones, y aún cuando te estén bombardeando, tú salir adelante, ¿no? De la resiliencia también, ¿no? Porque este cuate llega, toca a fondo en serio, ¿eh? Pero en serio. Sí, y se levanta solo. Y se levanta solo, es preciosa. Entonces, creo que esa, esta es la que me faltaba, porque creo que es, es como de mis top de películas que realmente tienen un buen mensaje. Ahora, o sea, no porque, o sea, no porque estamos hablando de esto, quiere decir que, ay no, ya no voy a ir al cine a ver esto, ya no, o sea, no, no te prives de nada, pero simplemente creo que, a un público consciente, un público consciente de, de su cuerpo, y de lo que está viendo, es un público poderoso. Eso quiere decir que, tú puedes ir al cine, y sentarte a ver una película de terror, puedes estar viendo una serie, de narcotraficantes, y no, o sea, tú tienes el control, de lo que tú quieres insertarle a tu cerebro, y de lo que tú quieres para ti. Entonces, yo creo que, es simplemente crear conciencia, ¿no? No quiere decir que, te vayas a asustar del contenido, no quiere decir que ya no vayas al cine, lo que quiere decir, es que cada vez que estés viendo algo, que, no esté de acuerdo, con tus valores, o con tu, sí, con tu, con tu, con tu sistema de valores, quiere decir que, tú simplemente lo vas a rechazar, simplemente, ¿sabes qué? Yo, yo no creo, o no estoy de acuerdo con esto, pero no significa que yo me tenga que levantar, y me tenga que ir, ¿no? Claro, yo, yo, yo podría hacer el símil, hacer esta analogía, Argelia, con la comida igual, ¿no? De repente, de repente puedes comer algo no saludable, algo que te guste, un gusto culposo, como se dice vulgarmente, de hecho, de repente tu película de terror, una película, rápido y furioso, que no aporta nada, ¿no? pero trata también de meterle cosas buenas, entonces, ya metiste tres manas, pues mete unas cinco buenas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es como, es como cuando lees un libro, puedes leer un libro extraordinario, porque también los libros están, hay libros, novelas bellísimas, hay libros bien fundamentados, o hay cosas también, porquería, que no te aporta nada, bueno, yo creo que el chiste. No te aporta nada, yo creo que, mira, en la vida, hay que, hay que tomar de todo un poco, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, habrá cosas, o sea, habrá contenido en algunas series, o algunas películas, contenido que tú no quieras tomar, y habrá otro con el que sí te quedas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la gente esté consciente, que, o sea, que sea consciente de ella misma, de su cuerpo, y que no sea manipulada por estímulos externos, ¿sabes? Retomar el control de uno mismo, es, yo quiero ver esto, yo no quiero ver esto, pero si voy a ver algo, en lo que sé que va a haber violencia, o que va a haber programación que es inadecuada para mí, simplemente yo elijo qué tomo y qué no tomo, y ese es el poder que nosotros tenemos como seres humanos, y ese es el poder que tenemos que empezar a ejercer como sociedad, para empezar a reclamar también narrativas más constructivas, y que las empresas, o la gente que está encargada de crear este contenido, empiece a escuchar, y empieza a cambiar también todo el sistema que traen, ¿no? Es exactamente lo mismo que hablábamos con la comida en un principio, creo que estábamos hablando de eso, la gente ya exige cosas orgánicas, entonces, pues obviamente, o sea, ya tienen que cambiar su sistema de procesar, ¿no? Porque es imposible que sigan vendiendo cosas que no son sanas, cuando la gente ya no las está consumiendo, entonces, es exactamente lo mismo, así como cuidas tu alimentación, como cuidas que comes, así también hay que cuidar cómo alimentas la mente, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y eso es una obligación, un derecho, y una obligación que tenemos todos los seres humanos, oye, Argelia, se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿cómo crees? No me digas eso, se nos fue rapidísimo el tiempo, siempre se llevaba rapidísimo, yo estaba así como empezando, oye, pero siempre tenemos tiempo para volver a hacer otro programa, tú eres bienvenida aquí, y eres parte ya de nosotros de una radio, pero quiero darte rápidamente un mensaje, un mensaje que creo que es de parte de toda la gente que nos está viendo, y la gente que nos va a ver en las repeticiones, porque es cuando más gente nos ve, me da mucho gusto que seas mexicana, me da mucho gusto que seas mujer, me da mucho gusto que estés allá en Estados Unidos preparándote, este terreno que se ha ido ganando poco a poco en el mundo del cine en Estados Unidos, me parece extraordinario, México cada vez está más presente, obviamente tenemos grandes directores, tenemos buenos actores, pero me encantaría una mujer mexicana escritora, que llegue a la cima, que te ganes los premios que tengas que ganar, los globos, los óscares, lo que tengas que ganar, y que estemos orgullosos de ti, de que eres mexicana, de que estás triunfando, entonces, te felicito, estás preparada, y lo estás haciendo muy bien, y estamos orgullosos de ti. Muchísimas gracias, no tienes una idea, cuánto me llenas el corazón con ese mensaje que me acabas de dar, y muchas gracias también a toda la gente que nos estuvo viendo, y que estuvo interactuando con nosotros en las redes, y bueno, pues para la siguiente tenemos también como, este tema, hay mucho, es amplísimo, Muchísimo, o sea, el siguiente tema, ¿sabes qué? Podemos hablar de los clichés, de los clichés que hay en el cine, acerca de, tú sabes, de los latinos, o de la gente asiática, o de los negros, o sea, cómo el cine también, así como puede unirnos, también puede segregar, también puede separar, entonces, claro, es un tema bellísimo, y creo que es súper apasionante, y no hay persona, en este mundo, que no se haya sentado, que no haya ido al cine, o que no se siente a ver la televisión, en las tardes en su casa, ¿sabes? O sea, es algo que, o sea, la gente se identifica, cien por ciento. Sí, completamente de acuerdo contigo. Argelia, ¿tienes proyectos pronto? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te encontramos? ¿En redes sociales? Fíjate que no tengo redes sociales, prefiero tener como mi vida privada, aparte, pero, pero sí, ahorita estoy justamente levantando un proyecto, del que todavía no puedo hablar mucho, ¿no? Todavía no puedo hablar mucho, pero, estoy involucrada como productora. Padrísimo. Como productora, y como creativa, porque al final de cuentas, el proyecto es una idea mía, y, yo también estoy produciendo, ¿no? Con ayuda, obviamente, de un gran equipo, de personas en las que confío, y, y bueno, o sea, bienvenida a toda la gente que se quiera sumar después, también. Este. No lo cuentes, no lo cuentes, Argelia, porque yo también tengo esa, esa idea de que ya, cuando ya esté listo, nos lo platicas, pero. Me parece perfecto. Que se cocine, que se cocine, que te vaya muy bien en eso también, por supuesto, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, y mientras tanto, pues, estamos en contacto para, vernos dentro de un mes, si te parece bien. Ya estás, agendadísimo. Muy bien. Padrésimo, mi querido Argelia, pues, muchas gracias, este programa es, Los Sobrevivientes de Unirradio, mañana tenemos Bohemia, mi querida Argelia, si estás allá, de repente, en Los Ángeles, es a las nueve de la noche, hora de México, siete, hora de allá de Los Ángeles, entonces, de repente, quieres escuchar musiquita en español, o algo, tenemos una cantante extraordinaria. Sí, para que te conectes. O sea, es música en vivo, van a tocar como guitarrita. Música en vivo, va a estar una cantante, y aparte está preparada, es cantante, pues, de teatro. Oh, wow, o sea, es un artista integral, en todos los sentidos, canta, actúa, qué maravilla. Entonces, para que no se lo pierda, nos acompañe. Me conectaré mañana, entonces. Muy bien, muy bien. Haz mis comentarios en la red. Muy bien. Argelia, muchas gracias, que Dios te bendiga. Bye, muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Gracias, hasta mañana, nueve de la noche. Bye, bye. Por favor, La noche, pues, Por favor, 지�prende la noche,